Bueno, vamos al segmento de los psíquicos. A algunos les gusta, a otros no, señores. Acá es creer o reventar. En algún momento de tu vida vas a perder un familiar y te va a tener ganas de comunicarte con esa persona. Eso es una profesión que se llama medium. Algunos creen y otros no. La verdad es que nosotros no somos fanáticos de esto. Hay chantajistas, hay ventajistas, hay cuenteros y te pueden estafar también. Así que nada. El doctor Robb, que por supuesto hoy es el cumpleaños de Carlita Luna. Un beso a toda la familia. Tomalle, preciosa. Un beso hasta el cielo, mi vida. Hoy cumpliría 41 años, ¿verdad? Sí, no nos olvidemos las amenazas de Ácido Lapanini, de los fanáticos Lapanini, de la traición de Américo Garza. Todo lo que vinimos haciendo nosotros acá, cubriendo todo el año. Que fue horroroso. Y a Kika, la hermana, Erika, también ya la están amenazando con el tirarle ácido. Todo, todo. Un asco, pero bueno, eso nos quita que hoy le tenemos mucha luz a Carla Luna. Y el psíquico dice que se comunicó con Carla Luna y tiene un mensaje fuerte. Vamos con la primera parte que es que describe cómo es Carla Luna. Ella tenía muchos enemigos. Ella era una persona tan hermosa. Y no solo en el exterior, sino en el interior. Ella era tan hermosa y se miró a todos. Dice el doctor que ella no solamente tenía un enemigo, tenía varios. Ella era una persona muy linda, no solamente en el exterior, sino también en el interior. Hay muchas personas que hacen el bien, pero ella iba al límite cuando se trataba de hacer algo bien por los demás. Ella murió de una manera muy triste. murió sintiéndose sola y cuando piensa en ella, siente que su corazón se está rompiendo en pedazos. No estoy seguro de cómo se murió, pero solo sé que murió como se siente totalmente limpia dentro. Todo estaba como... Cuando me contacto con ella, me mostro cómo murió. Para ella, es como un dolor. Es como que su corazón se rompió. Y así murió. No está seguro de lo que causó la muerte de Carla, que normalmente cuando él piensa en otros espíritus puede ver la causa de la muerte, pero con ella lo único que se puede enfocar es en cómo tenía ella roto el corazón, un dolor muy fuerte en el corazón. Me siento que desde ella, veo a ella creer en el después de la vida. Es como que tiene un sol detrás de ella. Ella lo que puede ver es que Carla Luna está en el otro lado brillando. Ve como un aura muy grande alrededor de ella y que puede ver que detrás de ella hay un hijo que la está cuidando. Y ella está en paz sabiendo que ella tiene el corazón de la gente todavía, incluso hoy. Y lo hace muy feliz. Que la hace muy feliz, que haya mucha gente que siga pensando en ella y que se siga preocupando por ella. Esa parte de que hay un hijo que le está cuidando. Sí, un hijo que puede ser mujer o hombre, un hijo, alguien que es su descendencia que la está cuidando. O sea, porque todos sus hijos viven. Habría que preguntarle aquí cada... No, no, debe ser un cuidado especial. Ahí siempre hay un hijo que está conectado karmáticamente contigo, que generalmente es el que más cerca está de tu fecha de cumpleaños. Dijo que allá en el cielo donde está que hay un hijo de ella que le está cuidando. Habría que preguntarle a la familia. Si perdió algún bebé o algo. Exactamente. ¿Sabes qué me hace recordar? No sé si se acuerdan, comadritas, ese libro de un niño cristiano. El cielo... Ay, no me acuerdo. Se me va a venir el nombre. Espérate, déjame, te cuento esto. Está bien bueno el chico. A ver. De este niñito que tenía como cuatro años y de repente murió clínicamente y cuando regresó le dijo... Le empezó a decir a sus papás que estuvo en el cielo y les dijo... Allá yo me la pasé... Los niños que no lograron nacer los cuida directamente Dios y ahí me encontré al hermano, a mi hermano. Y la mamá no le había dicho nada. O sea, ahí se sorprendieron. Es un libro, El cielo no puede esperar. Ahorita recuerdo, pero es un libro que es un bestseller y eso, no sé, me hace pensar... Y quiero decirles que, mira, nosotros estábamos haciendo esta entrevista con el Dr. Rob para José José, que va a salir el lunes, pero la traductora, Danielita, le dice, chicos, el viernes es el aniversario de Carla Luna, ¿por qué no le pregunta por Carla Luna? Y ahí mismo le preguntamos por Carla Luna. El doctor ni sabía quién era Carla Luna, ni sabía nada. Y miren lo que dicen de Américo Garza. O sea, él no sabe... Porque fue una pregunta que le hicimos sin preparación. O sea, siempre le mandamos una foto del muerto, pero esta vez ni la foto recibió. Y miren lo que dijo de Américo. Ella me pidió a preguntarle ¿Por qué me traicionaste? Él está pidiendo al doctor que le pregunte que si por qué la traicionó. I gave you everything and you still betrayed me. Te di todo y aún así me traicionaste. Ella prefería que vivan con sus padres, pero ella dice que su ex-husband no quiere eso porque then he can't control the money. Dice que prefiere que las niñas vivan con sus papás de Carla, pero que pues el papá de las niñas no lo va a permitir porque él quiere controlar el dinero. Bueno, déjenme decirles algo con mucho respeto para las personas que creen. Yo hago estas entrevistas porque digo, es mi profesión. O sea, a mí... Si me dicen entrevista a un político, entrevista a un sacerdote, a un artista, lo hago con respeto para la persona que entrevisto y para la gente que cree y también para la que no cree. Estos son los puntos, mi querido Javier, cuando yo me quedo, qué onda. Que me hace dudar y en momentos me hace creer. O sea, vamos a recordar, donde está este psíquico que lo utiliza el FBI y que también daba consultas a los Reagan y eso, no hay ni internet. Miren, para nosotros cuando le hacemos entrevistas es un cohete porque se tiene que ir para con el teléfono de no sé qué para un lugar. a un lugar, una casa, a las afueras. Casa Daga es un pueblo fantasma, búsquenlo en internet, Casa Daga. Casa Daga, sí, en inglés. Es súper conocido para los americanos. Claro, entonces no tiene, o sea, a lo mejor mucha gente puede decir, sí, bueno, pero si antes ustedes le mandan la foto, por ejemplo, que si lo vamos a entrevistar hoy en la tarde, le mandamos la foto en la mañana, ustedes pueden decir, bueno, a lo mejor se fue a un lugar de internet y googleó a la persona, pero que ahí en el momento se nos haya ocurrido y que él de repente nos diga, hay un mensaje que le va a mandar y con tantos tan específicos a su exesposo, yo es cuando yo me quedo, ay, Diosito, porque la verdad a mí me daba mucha risa, hay muchos documentales, ustedes pueden ver en internet, los casos que el FBI, háganme el favor de la policía de las más inteligentes del mundo aquí en Estados Unidos que estén consultándolo o que estén consultando psíquicos. No, y además, mira, Elisa, saben mucho sobre lo que es el pasar la línea al más allá de la muerte, los karmas, la vida espiritual y, por ejemplo, el tema de Carla Panini que se quedó con la vida de Carla Luna, eso tiene un precio a pagar y le preguntamos por eso, o sea, Carla Luna, las dos se llaman Carla, Carla Luna se va de este mundo y quien queda en su lugar ocupando su vida con su esposo y con sus hijas es Carla Panini, ¿eso tendrá una consecuencia? Miren lo que dice, está afuera. Karma will come for you. She'll come for her? Karma will come for her, meaning that she will get what she puts out, she will get what she deserves. Sí, que el karma la va a encontrar y que ella va a obtener el castigo que ella se merece. cuando ellos fallecen, ellos no logran encontrar la paz nunca. Es un tormento que van a tener para toda la vida. Panini, no solo en Monterrey, sino en el cielo, vas a seguir siendo la mujer más odiada del paraíso. Bueno. Ah, del infierno, perdón. Bueno, déjenme decirles también que... Ah, no, ella es cristiana. En el anterior cápsula que pusimos, también se dieron cuenta como él sin saber cómo está la problemática y las personas, vamos, ni siquiera habla español, como dice que, decía supuestamente Carla Luna que preferiría a sus hijos con sus... Hermanos. Con sus papás. Con su padre. Al cuidado de los papás, de los abuelos, vamos. Entonces, son estas cosas que yo, en verdad, me quedó... Bueno. No, no. Porque fue espontáneo. Y el lunes vamos a tener un especial de José José Elisa que vamos a... Se van a revelar cosas fuertes de José José que se van a quedar impresionados. Comadrigas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida. ¡Vida! ¡Viva! ¡Viva!